bienvenidos a enredado con meli camacho de que va la cosa tú sabes teresa que un cosmético puede dañarte el organismo puede darte dolores de cabeza puede cambiarte el azúcar puede tener muchas alteraciones por eso la moda la tendencia no son modas igual que con la comida es que no haya productos químicos en lo que te pones en la piel porque eso va a pasar al torrente sanguíneo y de hecho una embarazada no puede ponerse cualquier producto aquí estoy enredada con meli camacho y esto que ha dicho me parece que es alucinante verdad hombre sobre todo que esto nos condicionaría mucho pues cada día a la gente joven como a tu nieta y a la gente de otra generación lo miran muchísimo hasta los champús tú date cuenta que la piel es un órgano uno de los órganos más grandes que tenemos y ese órgano transpira y por ahí pasa cualquier producto que tú te pongas tú puedes envenenar a una persona a base de darle un ungüento venenoso no de idea no no damos idea no damos idea entonces hoy traigo algo que es aceite simplemente aceite es un aceite el que yo llevo probando mucho tiempo he probado muchos pero el que yo llevo probando es de dos plantas del escualono que son plantas naturales que hay y además en el proceso un proceso artesanal porque me va a decir la gente que esté oyendo qué horror yo aceite no me pongo porque tengo acné porque tengo la piel grasa no es que hoy quiero romper una lanza por primera vez aparte de que el aceite es ancestral viene desde la época del paleolítico ya mataban animales y se untaban el cuerpo de aceite las que eran muy animales eran un poco animales sí pero eso hemos pensado siempre que todos los dermatólogos médicos especialistas siempre que tenías la piel grasa o tenías grano sin mal no recuerdas había que ponerse alcohol y temas y cosas astringentes cosas astringentes a la vez que te escucho estoy recordando que esto pasaba mucho en generaciones anteriores o sea la mía exacto anteriores las espinillas alcohol alcohol jabón jabón pero pero ahora yo no lo oyes no lo veo eso pues incluso no hablamos de mujeres que la gente pensará que como es cosmética y todo eso lo que estás hablando no hay hombres que tenían toda la cara marcada porque le habían salido espinilla y espinilla tenía amigos míos que le quedaba la piel y se le quedaba la piel así entonces qué es lo que ahora ahora porque no se ve eso tanto porque ya hay más conocimientos pero la gente cree que si tú te pones aceite primero este aceite estos aceites de ahora y este sobre todo se reabsorben enseguida pero la piel si tú le pones aceite si no le pones aceite le pones alcohol la piel se defiende segregando grasa fíjate qué absurdo entonces si tú le pones aceite la piel se va a quedar relajada y el fibroblasto ya no tiene que generar grasa para defenderse no es aceite nada más lo que uno se pone no bueno se puede poner uno si quiere aceite de oliva el aceite que le dé la mano yo digo que en vez de poner una crema en la cara no no yo estoy diciendo dos cosas que creo que para que la gente lo entienda rápidamente el aceite es comida la crema es agua y tú cuando te sientas en la mesa que haces comes comida y bebes agua exactamente igual que la piel por eso hay chicas jóvenes que le ves con la piel muerta o tú hay veces que por la mañana te levantas y dices pero qué me pasa necesito un chute de vitaminas no no necesitas un chute de vitaminas necesitas comida porque la piel es un órgano y tiene que comer y come por medio del aceite porque las cremas son agua la crema es agua que quede muy claro y es para hidratar el aceite es para nutrir entonces qué haces tú tienes tu tratamiento en tu cuarto con tus cremas tú por la noche te pones las cremas tranquilamente y una vez terminada de ponerte las cremas te pones tres gotas de este aceite tres o dos directamente en la cara directamente así la plaza plaza te lo extiendes bien por la cara hombre no lo hagas justo al ir a dormir porque se lo lleva la almohada pero estás un rato vas a ver como al día siguiente cuando te desmaquillas y tal es una crema de noche que yo no uso pues mejor todavía entonces te pones tu aceite te va a acabar con esas arruguitas va a regenerar la piel y por la mañana te vas a levantar la gente que empiece a usar este aceite o aceite de este tipo le cambia la piel al día siguiente va a notar un cambio se llama el cambio de la buena cara o sea se te va a notar una cara espectacular que sepáis una cosa la crema no puede pasar al aceite pero el aceite si puede traspasar la crema por eso nunca os pongáis el aceite y luego la crema sino al contrario tú te pones pero tú precisamente que no te pones crema ponte el aceite simplemente a la hora de dormir solamente me pongo crema hidratante porque una vez me puse una crema y me dio una reacción vale y me estuve sin poderme poner nada en la cara mucho tiempo vale y ya nunca más ya me he puesto una crema de noche ni nada yo me pongo una hidratante pero sabes qué pasa que sabes lo que me estás diciendo que llegas a la mesa y sólo bebés líquido sólo bebo que el líquido que te diría a la gente oye teresa no bebas tanto no que luego estás todo el rato yendo a hacer no no te van a decir eso no te van a decir y la comida dónde está la comida es que no piensas comer yo sí ahora mismo te lo vale que te vale esto pues entonces con el aceite pasa exactamente igual no te pongas solo crema hidratante tienes que ponerte aceite el que quiera saber no eres tú a nada no es un aceite que no huele a nada y enseguida además se quita de la piel o sea se absorbe mejor dicho en mí en mi correo pueden entrar y yo puedo recomendar el aceite que a mí me parece que llevo mucho tiempo y que a mí personalmente me ha cambiado la pues muchas gracias meli y hasta la próxima semana hasta la próxima el próximo día adiós y no te olvides recordar suscribirte al canal gracias